Brigada al Día Atención a la siguiente historia y especialmente a aquellos jóvenes que nos están viendo en este momento ¿Por qué les digo esto? Porque para que ustedes valoren y aprecien a los papás que tienen Porque la historia que nosotros le vamos a contar es de no creerla A mí me ha dejado asombrado, me ha dejado algo de no creer Le vamos a contar la historia de Stephanie Ross, una niña de 12 años Que a su corta edad ya se tiene que hacer cargo de una persona Y no estamos hablando ni de un hermanito ni de una hermanita Ella se hace cargo de su abuelita de 72 años Que además está enferma, está delicada de salud Ella desde su corta edad que debería estar estudiando, jugando, compartiendo con los amiguitos Tuvo que dejar todo eso de lado para ponerse a trabajar Y poder llevar alimentos a la casa Porque les decía, tiene que cuidar a su abuelita de tan solo 72 años Una abuelita que está delicada de salud Vamos a conocer la historia por favor Y más adelante vamos a hablar justamente con Stephanie Ross Y también con el mayor Patsy que nos acompaña en nuestros estudios Stephanie tiene 12 años de edad Hablar con ella es como conversar con una joven de por lo menos 17 años Está madurando a prisa ya que desde muy pequeña le tocó conocer lo duro de la vida Su madre murió cuando era apenas una bebé Como es varón, si hubiese sido mi hijo mujer y él le hubiese dicho ya tú cría como es tu hija Como era varón, yo me he hecho cargo de la chiquitidera dos años y medio A partir de ahí creció al cuidado de su abuela Su padre la habría olvidado Nos cuentan que ella tendría otra familia, nueva esposa y dos hijos No viene mi papá, no ve lo que yo veo Y él habla cosas mal de mí Y eso a mí me duele Porque él, ¿cómo no va a ver a su propia mamá, a su propia hija? Con el pasar de los años, Stephanie dejó de ser bebé y se convirtió en niña Su abuela más cansada por los años ahora es una anciana Los papeles se invirtieron Y es Stephanie quien ahora cuida de su abuelita Hay que volverle a hacer sacar radiografía Para ver cómo está y según eso también Y otra cosa, análisis Los análisis, todo Y según eso, los medicamentos también hay que ver cuáles son, todo, por qué ¿Quién te ha dicho que necesita eso? Los doctores La anciana mujer con 72 años de edad nos cuenta que padece de reumatismo, Parkinson El corazón le duele y su columna no puede enderezarse Quiero que un médico que me vea siempre bien de reumatismo y de la cadera, de la columna Toda hora, que cuál pueda hacerme curar, digo, porque la vesícula está bien avanzada igual Las necesidades que tienen son varias, desde tratamiento médico hasta dinero y víveres Stephanie vino al canal por cuenta propia en busca de ayuda Ya que lo que gana con el dinero que obtiene, ayudando en el mercado y algún restaurante, no le alcanza También me paga poco, claro, ¿no? Pero eso también, hay veces todo hay que comprar Y también hay veces mi abuelita no sabe, me presto A pesar de que Stephanie no asiste al colegio porque no le alcanza para los útiles escolares Entre muchas de las necesidades que tiene La madura niña pone por delante el bienestar de su querida abuelita Yo no, nada, solo, único, quiero verle a mi abuelita mejor De mí no importa lo que sea, yo puedo estar haciendo por mí misma Pero me preocupa mi abuelita Toda ayuda que puedan recibir es bienvenida Stephanie estará esperando por su colaboración en instalaciones de Bolivisión Durante toda la mañana de este viernes No vas a tener pena de mí No hay gente, gracias No vas a estar tranquila No quiero verte más Una niña de 12 años Que debería preocuparse por sus estudios Cuya única obligación es realmente preocuparse por sus estudios O mantener ordenado su cuarto Y estamos hablando de que tiene palabras de un adulto Y no podemos entender por qué Porque es tanta injusticia ¿Por qué las cosas tienen que salir de esta manera? Sin embargo, Stephanie, yo te quiero felicitar Porque la madurez que tú tienes es única Ustedes escucharon las palabras de esta niña No importa lo que pase conmigo Sí, no importa lo que pase conmigo Me importa lo que pase con mi abuelita Son palabras de no creer Exactamente Mayor Es algo que realmente conmueve No podemos creer Los que somos papás No podemos creer que una niña esté pasando por esta situación sola además Con una mujer de la tercera edad Y en condiciones que están lamentables Porque tienen mal de Parkinson Reumatismo Padece del corazón Son varias las enfermedades Y ella se hace cargo sola Necesita, pero de una ayuda inmediata y urgente Mayor Así es la policía boliviana presente acá Bueno, pues Ya anoche cuando me llamaron Me explicaron de que era justamente de una niña Pero no era tanto así O sea, no, no, no entendía Ahora has decidido la verdad Es algo muy crítico Como bien dices Y bueno, pues Conversando Es una niña realmente admirable Increíble que una niña Se haga cargo de su abuelita mismo Pero ahora Pareciera mentiras la historia Totalmente Es inventada Pero no es una realidad Que está viviendo justamente esta niña De 12 años Estefany Buenos días ¿Desde hace cuánto te estás haciendo cargo De tu abuelita? Desde que he entrado al colegio Ya Debe ser Desde que Desde el tercer curso Desde el tercer curso Tú te levantas Hablábamos tras cámaras Te levantas Desde tempranito Te vas a trabajar Para conseguir justamente Algo de ingresos para tu casa Y alimentación ¿En qué trabajas? Trabajo en ayudante de cocina Pero la verdad Me tratan mal hay veces Me pagan muy poco Y no alcanza ¿Cuánto te pagan? 10 bolivianos ¿Por día? Sí ¿Y a qué hora ingresas? ¿Y a qué hora sales? 9 de la mañana ¿Y sales? A las 4 ¿Y en ese transcurso de horas ¿Cuáles son tus funciones? Tengo que pelar la papa La zanahoria Pasar los platos De ahí Último Tengo que ir a dejar Los platos La comida De ahí Tengo que ir a comprar De ahí voy a recoger Lavo los platos Yo me pregunto Yo me pregunto ¿Cuántos en casa Jóvenes y niños Que están y viven Con sus padres Saben pelar papas Saben lavar un plato Saben hacer un quehacer Yo le garantizo Que más de uno No hace esas obligaciones Porque lo que está pendiente Es de jugar Y de sus estudios Esta niña está Demostrando algo Increíble Son 12 años Fabiola Estefany ¿Hace cuánto Has dejado de estudiar Mi amor? Este año Este año Dejaste de estudiar ¿Y te gusta la escuela? Sí Sí, lo que tú necesitas Son útiles, ¿verdad? Sí Para poder seguir Con tus estudios ¿Tú quisieras Volver a estudiar? Sí Pero también necesitas Que ayuden a tu abuelita Y vas a ver Que lo vamos a conseguir ¿Sí? Vas a ver Lo vamos a conseguir Porque hay gente solidaria Hay gente que está Con nosotros Y que está con Estefany Y que nos está viendo Y estamos seguros Que vas a volver A retornar al colegio Que vamos a tener Útiles escolares Que vamos a tener víveres Y que no vas a tener Que trabajar, Estefany Mayor En esta oportunidad No estamos pidiendo Ayuda económica Momentánea Por unos días Estamos necesitando Ayuda para que Estefany Vuelva al colegio Vuelva a sus obligaciones Que viva la vida Que tiene que vivir La de una niña Que es estudiar Jugar Salir adelante No de tener que trabajar Para mantener A una persona Por eso es que En esta ocasión No pedimos ayuda monetaria Para uno, dos O tres días Sino que necesitamos La ayuda permanente Una persona Alguien que se pueda Hacer cargo de ella Y también Ella, ojo Porque ella no se va A desprender de su abuelita No vayan a pensar Ustedes que se van a hacer Cargo solo de la niña Y la abuelita Porque ella dice A mí no me importa Lo que a mí me pase Yo quiero que mi abuelita Este bien Entonces por favor Ustedes que están en casita Pónganse en el corazón En la mano Autoridades que nos están viendo De ver la posibilidad De conseguir un hogar De darles Una mensualidad Inclusive Mayor Patsy Justamente para que puedan subsistir Ella gana 10 bolivianos Con 10 bolivianos No se puede hacer Nada Y trabaja 8 horas Mayor Trabaja 8 horas Imagínense usted esto Cómo existe la gente Algunas personas Inescrupulosas Porque no son todas Hay personas De buen corazón Pero aquellas Inescrupulosas Que se aprovechan De una niña Y de lo vulnerable Que se encuentra Para explotarla Laboralmente Pagarle 10 bolivianos Por día Y ni siquiera Facilitarle La vida Para que pueda Seguir con sus estudios Mayor Eso sí Lamentablemente Pero bueno Estamos presentes Vamos a cambiar Tenemos que cambiar Particularmente Desde este momento Se va a venir a vivir Con nosotros Al Gacip Junto con la abuelita ¿Verdad? Junto con la abuelita Ahí vas a tener desayuno Almuerzo, cena Una navidad Muy linda Vas a pasar Y todos Nos vamos a encargar De que tengan una navidad Como tiene que ser Porque es duro Yo tengo hijos Y Ese señor Que me está viendo En este momento Que dice llamarse padre Déjeme decirle Que usted es un asco De persona Usted No debería vivir ¿Por qué le digo Esta niña Que le está diciendo Por favor Que se preocupe Por usted Que se preocupe Por su nieta Por favor Póngase la mano En el corazón Y aquellas personas Que tienen hijos Saben El dolor tan grande Que ver esta persona Yo sé de pronto Que me he ido de lado Y les pido perdón De pronto por mis palabras Pero es la frustración Que me da de ver A una niña De tan solo 12 años Pasar por esta situación Mayor Yo me comprometo A hacer todo el esfuerzo De esta niña A darle una navidad Que se merece Una navidad Y una vida Que poquito a poco Poco nada Dicen que la ayuda Sirve de mucho La verdad Me duele ver esta situación Y les pido perdón Por las palabras Que dije Pero es que Es una frustración Que tengo Soy padre Y la valentía Que ella muestra Con su abuelita Que increíble Que interesante Bueno Y como bien te decía Te vas a venir A nuestra unidad Ahí vas a estar Con nosotros Ya tienes tu nueva familia Momentáneamente Hasta que haya soluciones Pero al margen de eso Igual Vamos a irnos Que a tu abuelita Y vas a estar bien Con nosotros Estefanía Ven para acá No me llore Ya No me llore Porque sabemos Que toda la gente Te está viendo Y todo va a salir bien Mi amor ¿Sí? ¿Sí? Confías en Dios Y confías en toda la gente Que te está viendo ¿Verdad? Lo vamos a lograr ¿Sí? Vas a ver que tú Vas a volver a estudiar Vas a Tu abuela va a estar bien Y todo Todo va a salir bien Muchísimas gracias Mayor Por colaborarnos Por estas historias Que de verdad Nos conmueven Yo también soy madre Y mi vida Es mi hija Y sé Lo que debe pasar A esta niña Cuidando a su abuela Es el único familiar Que ella tiene Así que por favor Les pedimos a todos A todos Que sean parte De esta historia Porque se trata De una niña Con sueños Con metas Que quiere cuidar A su abuela Que es lo único Que tiene en la vida No tiene hermanos No tiene padre Su madre murió Y lo único Que tiene Es a su abuela Le pedimos la colaboración A toda la ciudadanía Y nos sentimos orgullosos Demostrarles esto Porque sabemos que Gracias a ustedes Vamos a cambiar El destino de Stephanie Esta es nuestra brigada Al día Porque estamos Cambiando vidas Construyendo futuro ¡Suscríbete! Misión Solidaridad Brigada ¡Brigada! ¡Brigada!